Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Háganme un ok en el chat si es posible. Sí, nada, yo te escucho. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días o buenas tardes. Según el caso, en este caso para mí buenos días, le damos la bienvenida al tercer encuentro del Journal Club de Nutrición Clínica del Hospital Universitario. Antes de iniciar, les pido si por favor pueden silenciar sus micrófonos y apagar los videos, así hacemos que la conexión sea más estable y podamos aprovechar todos de esta actividad. Le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Mariela Baurre. Mariela Baurre es licenciada en nutrición, es especialista en nutrición clínica o metabólica de la Universidad Juan Agustín Maza. Es integrante del equipo interdisciplinario del Centro Cirúrgico de la Obesidad de Mendoza, Argentina. Es coordinadora del área de nutrición de la Facultad de Nutrición de la Universidad Maza. Es docente de la Facultad de Nutrición de la Universidad Maza. Es disertante en múltiples congresos nacionales e internacionales. Es docente de posgrado, compañera de trabajo, no sé qué, del Congreso de Ciudad de la Universidad Maza. Y bueno, mil gracias Mari por haber aceptado esta invitación. Yo sé que estas actividades generan tiempo y bueno, y estudio. Así que bueno, mil gracias en nombre mío personalmente obvio y desde el Hospital Universitario. Bueno, muchas gracias Ana. Gracias por la invitación. La verdad que con estos artículos científicos es súper interesante. Me encantó el que me tocó. Quiero seguir investigando, así que si me queréis volver a invitar, me gusta hacer esto. Así que la verdad que es súper interesante. Quiero que nos nutre a todas, o sea, no solamente a quien lo prepara el tema, sino que compartir estos conocimientos muy buenos. Así que gracias Nazarena. Y bueno, ¿te parece que empecemos? Y bueno, me digas que te invite, porque ustedes saben que yo me voy invitando a la gente. Y enganchando para decir que... Y nosotros te invitamos a vos, así que es como vamos compensando. Es verdad. Bueno, yo ahora me apago el video y compartir. Vale, entonces ahora compartir pantalla, así empezamos. Gracias. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por estar en este mediodía. Vamos a arrancar con el tema que me tocó, que me sugerió Nazarena. Este artículo es muy interesante y creo que es del interés de todos. Algo que se ha popularizado mucho en el último tiempo, que es el consumo del aceite de coco. Así que bueno, vamos a ver esta revisión y vamos a sacar algunas conclusiones. Bueno, este es un artículo que fue publicado en este año. Es una revisión sistemática con un meta-análisis que vamos a empezar a desarrollar. Pero primero les muestro la estructura de lo que vamos a hablar. Vamos a hacer una breve introducción, sobre todo el aceite de coco. Vamos a desarrollar el artículo. Vamos a ver la coherencia con la literatura y por último, las conclusiones. ¿Cuáles son las implicancias clínicas? Es decir, ¿por qué se hizo este estudio a raíz de que se fomentó la idea de realizar este review? Perdón, esta revisión sistemática. Como ya les comentaba recién, a pesar de la creciente popularidad del aceite de coco, seguramente ustedes han escuchado, o si ponen... Por ahí se agregan algunas dietas en el perfil lipídico. Hay algunos que hablan sobre la diabetes, pero principalmente el perfil lipídico. Por eso es importante esta implicancia clínica, por estos supuestos beneficios que ha aumentado el consumo del aceite de coco. Tenemos que saber que el aceite de coco no debe verse como un aceite saludable para reducir... Voy a poner acá que me tapa la diapositiva. Perdón. El aceite de coco no debe verse como un aceite saludable para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Vamos a ver por qué. Y es importante limitar el consumo porque el aceite de coco es rico en grasas saturadas. Hay un micrófono prendido, no sé si a alguien les quedó que se escucha como el sonido del fondo. Bien, entonces, hagamos un repaso del aceite de coco. La grasa del aceite de coco, el 90% es grasa saturada. Como todos sabemos, las pautas dietéticas recomiendan hacer una reducción de la ingesta de grasas saturadas para el riesgo cardiovascular. Siempre trabajamos con selección de grasa, aproximadamente el 7% de grasas saturadas. ¿Qué tipo de ácidos grasos saturados tiene el aceite de coco? Tiene ácidos grasos de cadena larga, como el ácido mirístico y palmítico. Y ácidos grasos de cadena media, como el ácido láurico de 12 carbón. Repasando rápidamente, después si quieren las guías se las mando, pero esto es para mencionar en las ingestas dietéticas que dicen las guías. Estas son dos guías que se publicaron el año pasado, 2019. Un consenso de español de recomendaciones dietéticas para la prevención cardiovascular y las guías americanas. El consenso de español menciona dentro de las grasas comestibles el aceite de oliva como la única grasa culinaria eficaz para la prevención de las enfermedades cardiovasculares con un grado de recomendación B. Cabe destacar que sobre todo los estudios en la zona europea hacen énfasis en todo lo que es la dieta mediterránea. Por eso las recomendaciones siempre van a apuntar a lo que es el aceite de oliva, que es lo más estudiado en el caso de ellos. Y lo que en realidad más evidencia hay porque es una dieta estandarizada, entonces se ha estudiado mucho sobre el tema. Las guías americanas también hablan de la ingesta de alimentación variada, con fibras, frutas, verduras, granos integrales. Y también habla del reemplazo de la grasa saturada por grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Importante, no refiere el tipo de ácido graso. El único que lo menciona o menciona el aceite de coco es la guía española. Si ven abajo en el cuadrito, lo único que menciona es el, como objeto, como objetivo de disminuir la ingesta de grasa saturada, hay que disminuir no solo la grasa animal, sino también las grasas saturadas de origen vegetal, como el aceite de coco y la de palma, que es la única, digamos, guía que lo menciona. Nos vamos un poquito más en el tiempo. En el tiempo 2015 también sale el consenso sobre grasas y aceite para la alimentación en la población española. Ahí pueden ver en este cuadro la comparación de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados, que tienen la mayoría de los aceites. A lo último verano está la flecha azul, el aceite de coco, el aceite de palma, manteca cacao, y el aceite de palmiste, que son los que mayor cantidad de ácidos grasos saturados. Yo le decía aproximadamente un 90% tenían el aceite de coco, en comparación abajo las grasas animales. Este consenso menciona como recomendación, que es lo que yo les puse ahí en el cuadrito a la derecha, que no hay pruebas suficientes sobre indicadores de riesgo cardiovascular para apoyar diferentes recomendaciones sobre ácidos grasos saturados específicos. Es decir, que recomendar un tipo de ácidos grasos saturados sobre otro no hay evidencia todavía. Es decir, que está haciendo un pequeño repaso, que en las guías no se mencionan estas recomendaciones. Entonces, ¿de dónde vienen, digamos, estos argumentos a favor? Específicamente del ácido láurico, que es un ácido graso de cadena media, que representa aproximadamente la mitad de los ácidos grasos saturados del aceite de coco. Recordemos, dijimos, el 90% son grasos saturados, la mitad es de ácidos grasos de cadena media. Se considera que los ácidos grasos de cadena media se absorben mucho más rápido, por lo tanto, pueden tener un papel más importante como fuente de energía. De ahí que deriva, digamos, este supuesto beneficio para usarlo en las dietas. Incluso hay algunos artículos, como decía recién, ¿no? Científicos, estos buscando para la población genética lo recomiendan en la actividad física. Desconozco la función porque lo utilizan en el deporte. Pero se ha estudiado en estos artículos que el ácido láurico, sobre todo en esta revisión, es absorbido y transportado en gran parte por los kilomicrones, similar a los ácidos grasos de cadena larga. Si bien es clasificado químicamente como un ácido graso de cadena media, no se ha encontrado, digamos, beneficios con respecto a esto, a la oxidación o a la absorción rápida. Por lo tanto, pueden no actuar biológicamente como un ácido graso de cadena media. Eso es lo que hay que seguir estudiando. Bueno, esto es para darle una introducción al aceite de coco, un poco las características. Volviendo al artículo, vamos a empezar con la introducción a los aspectos de la publicación. ¿Qué tipo de publicación es una revisión sistemática con un beta análisis de ensayos clínicos? Una revisión sistemática es un estudio que pretende reunir toda la evidencia, principalmente estudios, acerca de un determinado, en este caso, fenómeno o efecto que se está estudiando. Es una revisión que busca también disminuir todos los sesgos que pueda haber en la misma, y se define diferencia de las revisiones narrativas o literarias que solamente recopilan información. Esto es una investigación secundaria, pues recopila investigaciones primarias. Es con un meta análisis, que el meta análisis lo que hace es un método estadístico para reunir todos los resultados. En el nivel de la jerarquía de evidencia está en el nivel más alto. Las revisiones sistemáticas con meta análisis corresponden al nivel más alto de esta pirámide. Anteriormente ya tenemos lo que son los ensayos clínicos, que son estudios experimentales, y más abajo son los estudios observacionales. El nombre, tenemos el nombre de la revista, como la palabra lo dice, circulaciones, está asociada a enfermedades cardiovasculares, la mayoría de las publicaciones. Es una revista creo americana, tiene un alto factor impacto, y este artículo fue publicado desde Singapur. Ahí tienen los nombres raros de todos los autores, pero todos trabajan en la Universidad Nacional de Singapur. Recordemos que esa zona también consume mucho todo lo que es estos tipos de alimentos. Bien, entonces vamos con el desarrollo del artículo. Vamos a ver primero la metodología rápidamente, cómo se realiza este estudio, cuáles son los criterios de selección. Siempre en estas revisiones hay un criterio de selección que tienen que cumplir, y los resultados van a estar enfocados a el efecto del aceite de coco en los lípidos sanguíneos relacionados con los aceites vegetales no tropicales, que vamos a ver cuáles son. Y el aceite de coco versus el aceite de palma, si recuerdan el cuadrito que les mostré al principio, el aceite de palma también es rico en grasas saturadas. Y lo último, la discusión que proponen estos revisores. Bien, la metodología, dijimos que una revisión, es decir, que utilizar una base de datos electrónicos como PadMed, Scopus, Cochrane, entre otros, y la búsqueda fue hasta junio del 2019, no hubo restricción en idioma, y hay artículos de 1992, o sea, hicieron para atrás todo lo que encontraron. La estrategia de búsqueda se desarrollaron para identificar informes publicados de ensayos clínicos, fueron todos, la mayoría eran aleatorizados o randomizados, sobre el efecto del consumo de aceite de coco en los factores de riesgo cardiovascular. Los revisores seleccionaron de forma independiente los artículos, extrajeron los datos y evaluaron la calidad, de acuerdo a las pautas Prisma. ¿Sí? Eso pueden leer sobre las pautas, son diferentes ítems que se utilizan para las revisiones, para ver qué tipo de artículo se va a incluir en esta revisión sistemática. Luego que se les seleccionan esos estudios, se aplica la escala JADAT o puntuación OPFOR, que es una medición de la calidad metodológica de los estudios, una escala que va de 0 a 5, siendo más cerca a 5 los de mayor calidad metodológica. Luego se agruparon todos mediante un meta-análisis de efectos aleatorios. ¿Sí? Eso sería un poco la metodología que utilizar. Bien, ¿cuáles fueron los criterios de selección de los estudios principales? Vamos a hablar. Primero que tenían que ser todos ensayos clínicos controlados. De el efecto, como hablábamos recién, del aceite de coco sobre los lípidos en sangre. Se compararon con aceites vegetales bajos en grasas saturadas o aceites ricos en grasas saturadas, incluidas grasas animales y aceite de palma. La intervención, todos tenían que ser más de dos semanas, no menos de ese tiempo porque a partir de dos semanas se considera una estabilidad en los lípidos en sangre. ¿Qué variables iban a medir para relacionar con el riesgo cardiovascular? Lípidos en sangre, medidas antropométricas, marcadores inflamatorios u otros factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué quedaba excluido de estos estudios para esta revisión? Todos los ensayos en población infantil, revisiones de literatura que les decía yo recién, estudios transversales o prospectivos y estudios en animales. Estudios a corto plazo, o sea que sean menos de dos semanas. Estudios con intervenciones inapropiadas o comparaciones inapropiadas, es decir, usar en vez de aceite de coco, leche de coco, no se consideraba dentro de estos estudios. O compararlo por ejemplo con aceite de pescado. Y obviamente estudios con resultados irrelevantes para la salud. Es decir que estos eran los criterios que tenían que tener los estudios que se agrupaban en esta revisión. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados o digamos en qué lo podemos resumir? En el efecto del aceite de coco sobre los lípidos sanguíneos versus los aceites vegetales no tropicales y el aceite de coco versus aceite de palma. Y vamos a resumir un poco todo lo que, las características que tenían estos estudios. En total, digamos, después de aplicar todas estas puntuaciones que hablamos recién, se dejaron 17 ensayos clínicos, de los cuales 15 eran aleatorios y 10 de estos 17 eran de calidad media a alta. ¿Sí? Que lo hablamos recién en la escala de la edad. Los participantes, la mayoría eran pacientes sanos o con perfil de colesterol, triglicerios, normales. Pertenecían a regiones de Estados Unidos, Europa, Asia, Brasil. La muestra era muy variable, había estudios de 9, 10 participantes y el estudio con mayor muestra fue 200, que era un estudio de la India. Las variables que se estudiaron, como habíamos mencionado recién, lípidos en sangre, colesterol, triglicerios, HDL y LDL. Antropometría, median básicamente disminución de peso, IMC y circunferencia de cintura, no utilizaron ningún otro método. Glucosa en ayuna, ¿sí? La glucemia y la proteína C reactiva. Esas eran las variables que se habían tomado. Cuando hablamos que se comparaban con aceites no tropicales, se utilizó el aceite de soja, aceite de oliva, aceite de palma, aceite de canola o girasol o cártamo. Esas eran, digamos, la mayoría de los aceites. ¿Y cómo era la provisión de ese aceite en la alimentación? Habían dos estudios que utilizaron formato de cápsulas, se le daban cápsulas aparte. Aceite de cocina, o sea, para aceite en crudo, para condimentar o agregar en las preparaciones. Y en las preparaciones también aceite para cocinar, o sea, que en mayor cantidad. Y en total, lo que indicaba esta cantidad de aceite del requerimiento total de grasa, iba, digamos, del valor calórico total, iba entre un 5 a un 20%. ¿Sí? Digamos, del valor calórico total, la utilización de este aceite. Bien. Entonces, de estos 17 ensayos que evaluaron el efecto del aceite de coco sobre los lípidos en sangre, dijimos 16, usaron aceites vegetales no tropicales para comparar y solo 4, aceite de palma para la comparación, que son los aceites que yo les mencioné recién. Bien. Primeros resultados, aceite de coco versus aceites vegetales no tropicales. ¿Qué encontraron ellos? Que el aceite de coco aumentó significativamente el colesterol total, HDL y LDL. ¿Sí? Ahí tienen los valores del colesterol total, 14,69 miligramos por decilitro, con un intervalo de confianza del 95% que utilizaron para evaluar, HDL 10.46 y HDL 4 miligramos. No encontraron cambio significativo en las concentraciones de triglicéridos. Si esto lo pasamos a una escala porcentual, vamos a obtener que la variabilidad en porcentaje del colesterol LDL era 8.6 y del colesterol HDL era 7.8. ¿Qué hicieron luego de estos resultados? Debido a la gran heterogeneidad de los resultados, se realizó un análisis estratificado. Es decir, se dividió por subgrupo y se volvió a hacer el mismo análisis de los efectos sobre el colesterol LDL y HDL. ¿Qué quiere decir esta estratificación? Es que se dividieron en subgrupos con diferentes características que tenían estos pacientes, que es lo que mencionamos recién. El tipo de ácido graso, el porcentaje de energía total en la dieta que correspondía al aceite utilizado, el método de provisión, si era un aceite que se usaba de cocina, de hogar, como ellos referían, o utilizaban todas las preparaciones para cocinar, el diseño del estudio, si era un diseño, si era aleatorizado o no, bueno, el sexo, mujeres, hombres, si era financiado por la industria o no, varios de los estudios eran financiados por la industria, entonces fueron diferenciando los estudios según estas características. ¿Qué encontraron los efectos del consumo de aceite de coco sobre el colesterol? LDL y HDL no difirieron significativamente entre ninguna de las características examinadas. También realizaron un estudio para ver el sesgo en publicaciones y tampoco encontraron diferencia. Solamente se observó una tendencia a los efectos más fuertes del consumo de aceite de coco sobre las LDL para los ensayos que tenían una mayor ingesta de colesterol, es decir, dentro de estos subgrupos, aquellos que el aceite correspondía a más del 20% del valor calórico total, se acuerdan que era una de las características que habíamos mencionado, o los que proporcionaron alimentos cocinados o preparados con aceite de coco. En ellos observaron que aumentaba más las LDL. Como única diferencia en las otras características o al diferenciar, no encontraron diferencias significativas. Con respecto al aceite de coco versus el aceite de palma, también notaron que aumentó significativamente el colesterol total a 25,57, el colesterol LDL 20.50 y HDL 2.83. Similar a los resultados anteriormente, recordemos que el aceite de palma también es rico en ácidos grasos saturados, pero en menor cantidad que el aceite de coco. No aumentó triglicéridos, esto es similar a los otros aceites. Y todos los ensayos que compararon el aceite de coco con el aceite de palma fueron aleatorios y ninguno incluyó intervenciones para bajar de peso, o sea, utilizaron las variables antropométricas en este caso. Quedamos a ver qué pasó con las otras variables en cuanto a glucemia o la proteína C reactiva, las medidas antropométricas, si hubo diferencia o no. Bien, vamos con la parte de discusión que proponen estos revisores. El consumo de aceite de coco aumentó entonces significativamente las concentraciones colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, en comparación a los aceites vegetales no tropicales, que son los que ya mencionamos anteriormente. Con respecto al aceite de palma, también aumentó significativamente las concentraciones de colesterol total y de LDL. Y como les decía recién, no hubo cambios significativos, ni en la proteína C reactiva, ni en las glucemias de ayunas. ¿Se acuerdan que les mencioné al principio que uno de los beneficios que mencionaban o que se había popularizado eran relacionados a diabetes? Y tampoco hubo cambios significativos en las medidas antropométricas, o sea, que tampoco está relacionado con un descenso de peso en comparación con aceites vegetales no tropicales. Entonces, el efecto hipercolesterolemico de la ingesta de aceite de coco es probable que es por su alto contenido de grasas saturadas. Los autores también revisaron otros estudios para ver si había concordancia entre los resultados y bueno, llegaron a que existe concordancia con otras revisiones sistemáticas. Las revisiones que salían en el artículo eran de ocho ensayos, algunas, o sea, de menor cantidad de estudios clínicos que esta revisión. Y bueno, en estas revisiones concluyeron que el aceite de coco aumentaba también el colesterol LDL en comparación a los aceites vegetales no tropicales. Y que por lo tanto, no hay evidencia convincente para respaldar el consumo de aceite de coco para la reducción del riesgo cardiovascular. Digamos que con la literatura había concordancia con otros estudios o otras revisiones sistemáticas. Pero hay otro punto importante que habrán visto en los resultados. Si bien aumenta las LDL y aumenta el colesterol total, habrán visto que también aumenta las concentraciones de HDL en comparación a los aceites vegetales no tropicales. Ese es otro punto de discusión. Concentraciones altas en colesterol HDL se ha asociado a un mayor o menor riesgo de cardiopatía coronaria en estudios epidemiológicos. Entonces, por ahí, digamos, se sustenta el beneficio del aceite de coco. Pero las investigaciones recientes han puesto... No necesariamente se va a traducir en una reducción del riesgo de evento cardiovascular. Es decir, es más fuerte el papel del aumento en la LDL para aumentar el riesgo cardiovascular que el factor protector que tendría las HDL. Por lo tanto, esto sería un punto de discusión que no está comprobado, que aumentar las HDL, en este caso, en estos estudios, tenga relación con la disminución del riesgo cardiovascular. ¿Cuáles serían las limitaciones? Como bien habíamos hablado de las escalas YADAT o puntuación de OCFO para la medición de calidad, encontramos que hubo ensayos de baja calidad que pueden haber introducido sesgo a los resultados. Pero al eliminar estos análisis de baja calidad y basarse en ensayos aleatorios y de mayor calidad, basado en esta puntuación, no se alteró sustancialmente los hallazgos del estudio. Es decir que, por más que estos ensayos fueron excluidos, no cambiaron los resultados. Otra limitación es el pequeño número de estudios en los análisis de subgrupos. Es decir que estos 17 estudios, al hacer los subgrupos, quedaron un menor número de estudios por cada grupo. Y esto puede haber contribuido a estimaciones imprecisas o a una falta de poder estadístico. Por lo tanto, se considera mayores, o sea, los revisores o los autores, consideran que es deseable más evidencia de estudios de corte o ensayos clínicos sobre el efecto del consumo de aceite de coco en los eventos cardiovasculares. Con respecto a la coherencia con la literatura propuesta en este artículo, como les mencionaba recién, que es un estudio que utilizaron para este ensayo clínico publicado en 1996-1998, no pusieron ellos punto de corte en esta revisión en los años, o sea, que fueron desde 2019 para atrás. Y con respecto a los conflictos de interés, el estudio fue apoyado por el programa de medición y análisis de la salud de la población, la Escuela de Salud Pública, la Universidad Nacional de Singapur, el Sistema Nacional de Salud de las Universidades de Singapur, y por lo tanto, el rol de las fuentes de financiamiento fue ninguna. Sí, ellos citaron aquellos ensayos que tenían conflictos de interés o que fueron financiados por la industria. Por ejemplo, uno de los que yo les mencioné, de la muestra más grande de 200 de la India, era financiado por la Asociación de Aceites de Coco del lugar. O sea, que no había conflicto de interés entre los autores de este artículo. Bueno, como conclusiones que plantea este artículo, dijimos que hay que tener precaución por el alto consumo de aceite de coco. Con respecto a la LDL, aumentó significativamente sus concentraciones en comparación con los aceites vegetales no tropicales. Con respecto a las HDL, aumentó las concentraciones de HDL, pero como mencionamos recién, no podemos hacer una conclusión de que aumentar las HDL va a reducir el riesgo cardiovascular. Y no hay evidencia sobre los beneficios sobre la adiposidad, sobre los marcadores glucémicos y los marcadores inflamatorios. Por lo tanto, no se puede otorgar beneficios con respecto a estos marcadores. ¿Qué recomienda este artículo? Limitar el consumo de aceite de coco debido a su alto contenido de grasas saturadas. No es algo que lo producimos en esta zona, pero es algo que se popularizó y es algo que se está viendo mucho, tanto en la parte alimentaria como también en la parte estética, que se usa mucho para el pelo, para la piel. Por lo tanto, el consumo de aceite de coco se debe realizar de forma moderada u ocasional en el marco de una dieta, como siempre decimos, a una alimentación variada, moderada y equilibrada. Muchas veces los pacientes, por querer agregar o conocer nuevos alimentos, agregan a lo que ya tienen. Entonces, van sumando, en este caso, van sumando más grasas saturadas, no es que agregan el aceite de coco y disminuyen el consumo, no sé, de carne o de otro alimento de grasas saturadas. Por lo tanto, como habíamos visto de las recomendaciones o los consensos españoles y americanos, hay que disminuir la ingesta de grasas saturadas. Sigue siendo la misma recomendación, no solo de las grasas de origen animal, sino de los aceites vegetales derivados del coco y de la palma. Importante entonces en esto que debemos contabilizar el aceite de coco dentro de las grasas saturadas. Es decir, que el paciente si lo va a consumir dentro de esta dieta variada, no se debe darle otro beneficio aparte, sino que estar contabilizada dentro de lo que son el grupo de grasas saturadas, porque no hay evidencia que demuestre lo contrario, como hemos visto en esta revisión, ni que se debe agregar a la alimentación por beneficios con respecto al descenso de peso o los perfiles lipídicos o la diabetes como surgen. Después de esta jornada pueden entrar a Google y van a ver todos estos beneficios de la cantidad de artículos. Yo me sorprendí cuando Google hace aceite de coco, la cantidad de artículos, de revistas variadas, hablando de los beneficios del aceite de coco en estas patologías. Y creo que todo lo hemos visto en la experiencia clínica, cuando hay algo nuevo el paciente lo agrega. O sea, el aceite de coco, entonces el aceite de girasol, el aceite de oliva, los lácteos descremados y agrega el aceite de coco. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y ver que también no es un alimento de alto consumo regional. Así que, bueno, espero que les haya servido esta revisión. Ahí les dejo mi mail por cualquier duda, si necesitan los artículos o los consensos, esto que estuvimos hablando. La verdad que es un tema interesante. Hay mucho más sobre grasas y sobre ácidos grasos que hay que seguir estudiando en los alimentos. Pero bueno, dentro de las recomendaciones nos mantenemos en los mismos valores que hemos trabajado y en la selección de alimentos, que es lo más importante. Y por último, los quiero invitar a la Diplomatura en Obesidad que organizamos de la Facultad de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Masa. Coordinamos en conjunto con Natalia Pampillón. Es una diplomatura a distancia, totalmente online, con horarios flexibles de cursado. Dura nueve meses y está dirigido a todo el equipo de salud. Es decir, que no solamente a nutricionistas, sino también a médicos, preparadores físicos, psicólogos. La idea es trabajar de manera multidisciplinaria la obesidad y poder integrar todos los aspectos del tratamiento de la patología. Tenemos un gran equipo de docentes referentes en cada una de las temáticas. Así que, bueno, los invitamos. Ahí tienen mi mail, se pueden contactar conmigo o con Natalia. Y para, si tienen más dudas, arrancamos ahora en agosto. Así que, bueno, Nazarena, muchas gracias. Y a ver, me salvo. No sé si hay alguna pregunta. Gracias, Mari. Buenísimo, como siempre. La verdad que es sumamente interesante poder, digamos, analizar esto con la evidencia, sabiendo que es algo que los pacientes están a full con el tema del aceite de coco y es como vos decís, le agregan todo a todo. Entonces, a veces está bueno revisar estas cosas. Lo hacen con todos los alimentos nuevos que aparecen. Es como todo lo que anteriormente. Exacto. Mira, acá hay un comentario que dice Juan Ignacio que se podría poner en consideración también que el aceite de coco tiene poco proceso industrial y generalmente se consume puro en nuestra casa y tenemos control sobre él. En cambio, el aceite de palma, ahí se me bajó, lo utiliza la industria alimentaria para casi todos, para casi todos los productos ultraprocesados, en lo cual es parte de una dieta de la población general en altísimas cantidades y acompañados de azúcares refinados y harinas refinadas. Ah, quise decir Mariela, sí. Sí, sí. ¿Qué puso Gabriela? Está bien. Sí, bueno, no entendí lo último. Bien, sí, perfecto. ¿Vos sabés que algo que no mencioné del estudio, de que una de las limitaciones que decían los autores es que no habían clasificado si era el aceite, como bien él comenta, si el aceite era puro, era virgen o era a través de algún proceso industrializado? Eso no lo habían dividido entre los, no lo detallaban en los estudios o en estos ensayos clínicos, que eso también es importante destacarlo. Pero es verdad lo que él dice del aceite de palma, y bueno, y coincido que, como decíamos recién, hay que tratar de, si se va a incorporar, dentro de la dieta equilibrada. Pero es buen dato lo del aceite de palma, que se utiliza mucho también en la industria. Y acá preguntaba Nina, si lo comparamos con la manteca, si el aporte de grasa saturada es similar, imagino a los pacientes preguntando que sería mejor para cocinar manteca o aceite de coco, aunque sea eventual. En los ensayos había uno solo que había comparado con la manteca, pero después lo no sumó, porque si la manteca o el aceite, las dos tienen grasa saturada y pueden subirla. Habría que ver un estudio particularmente. En este caso, si bien buscaron ácidos grasos saturados, se quedaron solamente con los aceites no tropicales. O sea, de la manteca había uno solo y no fue significativo los resultados como para hacer esa comparación. Pero tiene razón, nos van a empezar a preguntar eso. Y sí. Y acá Leticia pregunta, que dice que no lo alcanzó a escuchar, si la frecuencia de uso era como similar en los estudios. El tema muchas veces, bueno, habrán visto en otros artículos que trabajan con alimentos o buscan la dosis de efecto, el tema es que cómo miden el patrón alimentario. Por ejemplo, uno de los estudios lo que hacía era, le daba, por ejemplo, la muestra que era 200, eran 100 con aceite de girasol y 100 con aceite de coco para uso de cantidad. No mencionaba la cantidad que le daban, sino la usaban como aceite de cocina. Y después usaban un patrón, el recordatorio de 24 horas para medir el patrón dietético. Es decir, que tampoco tenían una dieta estandarizada los pacientes. Es decir, que no había una dieta que, bueno, todos van a consumir lo mismo, nada más que se le cambia el aceite de oliva o el aceite de girasol. Pero no había una cantidad estandarizada de cuánta era la dosis que le iban a indicar. Sí, la cantidad que representaba o el porcentaje en el valor calórico total de la dieta, como habíamos mencionado, entre el mínimo era entre el 5% y el máximo era 20% y con el mayor consumo es donde más se vean los efectos. Claramente, como cualquier otra grasa saturada, si el consumo es un 20%, es bastante alto. Y acá, Sandra nos... Ah, yo soy deportista. Sí. No, dale, sí, lo leíste, está bien. Acá sí. Hay muchos deportistas, lo tienen muy arraigado, el aceite de coco como algo muy bueno, ¿cuál sería el consumo diario de semana? Yo no encontré la recomendación, si alguien por ahí, de los participantes especialistas en deporte, no quiero meter la pata, pero en cuanto a los beneficios, lo utilizaban por ser de ácidos grasos de cadena media y que por eso podría beneficiar a un consumo, a una oxidación más rápida de las grasas. Pero no tengo la recomendación que se le debería dar a un deportista. Yo no sé si en nutrición lo están utilizando. En esto no se mencionaba y no había una recomendación. Acá hace un comentario Jazmín que dice que algo que me llamó la atención es que no incorporaron el aceite de maíz para comparar. Un solo estudio tenía el aceite de maíz. Pero bueno, ponían los que mayoritariamente, como les mencioné, eran la mayoría de palma, de oliva a girasol y de maíz había uno solo de todos los estudios. Acuérdense que hacer una revisión sistemática los resultados son generales, no es una revisión de un estudio por estudio. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario más, algún tipo de, algún aporte. O algo de la experiencia, a lo mejor alguien lo usa o esto que hablamos recién, alguno que lo ha indicado en el deporte, que se esté utilizando. Pero bueno, creo que también hay que seguir estudiando. Estas son las primeras revisiones que estamos viendo los resultados. Pero bueno, habría que seguir viendo, a ver en esto que mencionaba recién, en el deporte, o versus algún otro tipo de aceite específico. Ahí estás viendo lo de Mariana. Ajá. No, sí. Ah, acá no, estaba viendo abajo. Ah, y a la manteca se le suma el colesterol, ¿o hay un comentario? Que la manteca se le suma el colesterol y los ácidos grasos trans. Claro, que es lo que decían recién, más arriba el comentario, que si elegir manteca o aceite de coco. Sí, eso es verdad, que la composición es diferente. Ahí yo creo que en la tabla lo había mostrado, en la primera estaba, los ácidos grasos saturados que tiene el aceite de coco versus los que tiene el aceite, los grasas animales, y qué otro tipo de grasa tienen, así que está bien el aporte. Y después acá decía que es muy útil, Jazmín nos dice, súper útil para el consultorio, donde muchos pacientes vienen con la pregunta al aceite de coco. Yo como les decía recién, la conclusión final es, creo que los alimentos hay que saberlo ubicar a dónde está dentro nuestro patrón alimentario. Yo no digo que no, que sí, porque creo que esto hay que seguir estudiándolo y leyendo la evidencia científica, como siempre lo mencionamos, pero saber que si el paciente va a usar el aceite de coco, tiene que estar dentro de un marco de grasas saturadas, no la manteca, la carne, más el aceite, no incorporar todo junto, sino que establecerlo dentro de un patrón y cuantificar la dosis, la cantidad que le vamos a indicar. Como veían en los estudios, había muchos que hablaban sobre el aceite solamente para condimentar y otros que hablaban sobre el aceite para cocinar, para preparaciones, o sea que ya estaba en exceso la cantidad que utilizaban. Entonces, bueno, me parece que la recomendación tiene que ir por ahí. Y la otra que también es muy difícil con estos estudios que no tener una cantidad fija o establecida de controlar, de decir, bueno, durante determinado periodo de tiempo, ingirle tantas calorías para que todos tengan el mismo porcentaje, ponerle aceite de coco, compartir sus otros, también es difícil la comparación y que estos estudios a veces tienen como diferencias con la vida real, porque uno no anda contabilizando todos los días todas las calorías, cuánto agrega y todo eso. Exacto, por eso los mayores estudios que hay en evidencia que yo les mostré a las guías españolas con respecto, por ejemplo, al aceite de oliva, es porque están dentro de los estudios de la dieta mediterránea. En Europa hay un estudio muy grande que es el PREDIMED, que es el estudio de la dieta mediterránea que de ahí se basa en un montón de otros estudios donde a los participantes se les da la misma dieta que es la dieta mediterránea estandarizada y ahí agregan algún otro patrón, por ahí aumentan frutos secos, aumentan aceite de oliva, o sea, es más fácil ese estudio como la dieta DASH, cuando está estandarizada el tipo de dieta es más fácil realizar el estudio. En este caso yo me metí a algunos de estos ensayos clínicos para ver cómo era la metodología en cuanto a la provisión del aceite y estaba esto, le daban a la mitad aceite de girasol, de canola, cualquier aceite y a la otra mitad el aceite de coco y un recordatorio de 24 horas o un diario dietético de 7 días para ver si había adherencia o cómo era el patrón alimentario, pero no salía mucho más en relación a los otros alimentos, era solamente medir el efecto con los lípidos, no había otro tipo de variable. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro aporte? Yo creo que hoy por hoy los estudios que se van a venir son todos estos del real life, o sea, de ver todos estos ensayos cómo lo aplicamos a la vida diaria y si realmente dan los mismos resultados que da lo controlado que sabemos que la vida real no es controlada. No es controlada, exactamente, y bueno, aparte hay muchos factores que intervienen, más allá del patrón dietético, la actividad física, la medicación, hay un montón de cosas que intervienen en el día a día del estrés, o sea, que los estudios en alimentación son complicados en sí. A mí me llamó la atención que decías que más del 8% incremento del colesterol, digo, y una vez con intervención dietética busca bajar entre el 10 y el 15 como mucho, digo, es bastante, es bastante, o sea, es bastante. Sí, 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 cuando lo pasaba, por eso puse los porcentajes porque me pareció mucho cuando lo vi en el análisis de los resultados. Y a ver, hay un comentario más, totalmente de acuerdo, nos dice Leticia, bueno, muchas gracias, felicitaciones. Gracias Leticia. Así que, bueno, la verdad que... ¿Alguna otra duda? Aprovechemos. Mari que ha estudiado aceite de coco. Que me ha puesto a ver el aceite de coco, es bueno, que sí, para la parte de la piel y todo es bueno, no sé, ahí tendríamos que una dermatóloga, pero según la experiencia, hay muchos que lo ponen en el pelo y todo eso, parece que para eso hidratas y es bueno, no lo sé, es otro tema. Bueno, parece que no hay más preguntas. Bueno. Muy claro, todo lo dejamos para el cutis, creo que sí. Lo dejamos para eso y vemos. No, pero como decía yo al final, siempre nos vamos a basar en una dieta equilibrada, lo que se incorpore, hay que, hay que trabajarlo y, y ver, bueno, a dónde, en qué tipo alimentario va a estar y, bueno, siempre recomendar a los pacientes lo que, lo que tenemos y sabemos por la evidencia científica. Las cosas van cambiando y hay que seguir estudiando. ¿Algún comentario? Que los dermatólogos dicen que no funciona. Gracias Priscila por avisarnos. Entonces, no el aceite de coco tampoco para, para el pelo y la piel. Gracias por el dato. Si se estaban comprando el aceite de coco, no, no va tampoco. Parece que cada uno en su área. Bueno, Mari, muchísimas gracias. muchísimas gracias. Gracias a todos. Escucharte con, con esta presentación, mil gracias, la verdad que de corazón yo sé lo que implica preparar un artículo y presentarlo, horas de estudio, así que, bueno, millones de gracias y en nombre de la gente también, así que, bueno, mil gracias, acá todos son felicitaciones. Bueno, gracias a todos, gracias por invitarme nuevamente a Nazarena y, bueno, la verdad que, que es un buen espacio y, bueno, vamos a seguir con, vas a seguir con otras disertaciones después, así que estoy viendo que después está Camila Luna, así que excelente también el tema y, bueno, es un buen espacio para nutrirnos, para aprender sobre estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, y aprovecho para recordarles que el próximo va a ser el 29 de julio, a cargo del especialista licenciada Camila Luna, que va a hablar de los nuevos consensos Aspen sobre el síndrome sobre el síndrome de realimentación. Recuerden que las grabaciones van a quedar a la semana aproximadamente en el portal del hospital, en la parte del sector del Journal Club, quedan ya hasta los dos primeros, así que este cálculo que quedará la semana que viene. Y, bueno, los esperamos el 29 a la, de 12.30 a 13.30, calculo que las inscripciones también se van a habilitar entre una semana o dos semanas antes en el mismo portal. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Gracias, Nazarena, gracias a todos. Muchas gracias.